Le llamaban los lamontes, tuvo nombre de romance y por ella andaban los costoreros y maestrantes emperadores y reyes le ofrecieron su corona y un duque se dio a la muerte por culpa de su persona y el pueblo que se ufanaba de tanta novelería la copla de los lamontes siempre llevaba y traía los lamontes, los lamontes, tienen los ojos puñales y va matando con ellos a los hombres más cabales ole con ole que tiene, viva que viva un querer ole que nadie lo sabe, viva que muere por él pregúntaselo a Sevilla, pregúntaselo a Granada pregúntale a Lola Montes pregúnta y ella te contestará Se fue muy lejos la Lola y un hombre quedó penando por las orejas del río la va de noche llamando los estudiantes de Múnica arman la maris morena y el nombre de los lamontes brilla como una bandera y el pueblo que se ufanaba de tanta novelería la copla de los lamontes siempre llevaba y traía los lamontes, los lamontes, tienen los ojos puñales tienen los ojos puñales y va matando con ellos a los hombres más cabales ole con ole que tiene, viva que viva un querer ole que nadie lo sabe, viva que muere por él pregúntaselo a Sevilla, pregúntaselo a Granada pregúntale a Lola Montes pregúntale a Lola Montes y ella te contestará la Lola Montes pregúntale a Lola Montes